Mi puerta se cierra, nada puedo ver Tu mente se encierra, nada podés saber ¿Y cómo ver? ¿Cómo saber? ¿Y cómo ver? ¿Cómo saber? Heridas no sanan tan fácil, no Diálogos no siempre cubren huecos Y el dolor que ya es parte de nosotros Hace falta que tu fuego me acaricie Hace falta que en mi mundo vos te integre Hace falta que Dios tiempo nos enseñe A no desperdiciar Tu puerta se cierra, nada podés ver Mi mente se encierra, nada puedo saber ¿Y cómo ver? ¿Cómo saber? ¿Y cómo ver? ¿Cómo saber? Romper para ser feliz Y cruzar este puente, morir y poder seguir Mi puerta se cierra, nada puedo ver Tu mente se encierra, nada podés saber Y cruzar este puente, morir y poder seguir Si, ¿cómo ver? Hace falta que tu fuego me acaricie Hace falta que en mi mundo vos te integre Hace falta que Dios tiempo nos enseñe A no desperdiciar, a no desperdiciar A no desperdiciar, a no desperdiciar Romper para ser feliz Y cruzar este puente, morir y poder seguir Desnudarnos la mente, romper para ser feliz Y cruzar este puente, morir y poder seguir Y cruzar este puente, morir y poder seguir Oh, yeah Y cruzar este puente, morir y poder seguir Gracias por ver el video